Ejercicio cardiovascular mediante sentadillas con salto. Este ejercicio tiene una mayor dificultad, se recomienda que las personas que lo ejecuten ya lleven cierta experiencia entrenando los ejercicios de fuerza y cardiovasculares con el propio peso corporal. Es un ejercicio de alta demanda energética y de fuerza, además de una buena estabilidad. Skipping es tal vez uno de los ejercicios cardiovasculares de ejecución más natural, dado a que simula el gesto de la marcha o del trote, sino que en una posición estática. Este ejercicio demarcará la intensidad, el nivel de elevación de tus rodillas y la rapidez con la cual hagas los pasos. Recuerda manejar una respiración acorde a la misma intensidad que propongas. Esta ejecución de la sentadilla se realiza de esta manera para generar un estímulo cardiovascular. Es un ejercicio de alta intensidad, el cual se recomienda lo realicen personas con un buen grado de experiencia en el entrenamiento con el propio peso. Sentadilla avanzada o sentadilla tijera. Este ejercicio representa uno de los más comunes realizados en los gimnasios, clases grupales y diferentes tendencias del trabajo muscular. Es importante mantener una buena base de sustentación, tratando de no colocar un pie justo detrás del otro, sino un poco separado al nivel de los hombros. Esto va a generar un mayor equilibrio y mayor facilidad de ejecución de este ejercicio. Recuerda manejar una respiración normal en la cual tomas el aire abajo y expulsas el aire cuando subes, inhalas abajo y expulsas cuando subes. Gracias. 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 Gracias.